Hola, ¿cómo estáis? Bueno, como soy un desastre, se me olvidó decir antes de este vídeo que esto es una colaboración con mi compañera Paula Así que vais a tener el link a su vídeo también de perfumes para regalar aquí en la cajita de información Y ahora sí os dejo con el vídeo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes y como veis hoy vengo con un vídeo de ideas de regalo He juntado pues un popurrí de perfumes, unisex, femeninos, para gente un poquito más joven, de todo tipo de precios, estilos He juntado un poquito de todo, que ya sabéis que me gusta pues sacar variedad en el canal Así que bueno, pues si queréis pillar ideas para regalar estas navidades, reyes, etcétera, quedaros Bueno, voy a empezar por uno que para mí es un favorito y en este caso lo he querido meter para esa gente que no le gustan los perfumes pues muy fuertes Que quiere algo un poquito más suavecito, llevadero y sobre todo muy versátil En este caso he querido sacar este Mousse Noir de Narciso Rodríguez Es un perfume de diseñador Ya sabéis que para esta época de navidades pues suelen sacar muchísimos cofres, muy muy bonitos En este caso pues es un perfume con un packaging bastante austero Pero es un perfume precioso Aquí sobre todo pues tenemos esa ciruela riquísima, jugosa, maravillosa Con un punto almizclado muy bonito Es un perfume para gente, como digo, que le gusten pues las fragancias sutiles, suaves Que vaya a disfrutar pero que no sean atoxigantes Hay personas pues como ya os dije el año pasado y vuelvo a repetir Como mi señora madre, que le gustan pues los aromas y las fragancias suavecitas No quieren perfumes muy cargantes Porque también pues a veces hay gente que enseguida pues tiene dolor de cabeza Y le gusten las cositas suavecitas Es un perfume precioso, elegante, versátil para todo Así que es uno que sin duda pues recomiendo regalar a esa gente Que en este caso quiera algo sutil pero muy rico He cogido un par que sobre todo he querido meterlos para esa gente pues un poquito más joven Que son a lo mejor chicas adolescentes que le quieran pues empezar a tener sus perfumes Y queréis regalarles algo pero que tampoco sea ni excesivamente caro Ni a lo mejor algo pues de persona muy adulta He seleccionado este Yara de la Tafa Ya sabéis que es uno que me encanta, me chifla Porque tiene ese olor pues sí como a digamos ese batido de frutas Un poquito rollo, me recuerda un poquito a ese batido de fresa Sí como de fresa, algo cremosito, un poco lactónico como de yogur Es un perfume súper 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 rico Es otro que no es pesado Es muy jovial, muy alegre con ese punto dulce frutal Pero a la vez cremoso Es muy rico, bueno este ya es súper archiconocido En el mundo de Youtube Pero os recomiendo mucho Además se suele encontrar por unos 20 euritos O sea que aparte que el packaging me parece muy bonito Es muy tierno, muy pues Muy para chica adolescente O no tal adolescente Porque mira yo ya hace años que pasé la adolescencia Pero es un perfume muy rico, muy apetecible Y además sobre todo, sobre todo, sobre todo muy fácil Bueno otro que me chifla, me encanta y me re que te encanta Que este pues sí que quizás si no lo veo excesivamente juvenil Lo veo pues a partir ya de los 25 años para todo el mundo Sinceramente que es este Signature de Montblanc Ya sabéis os lo he sacado mucho Este pues puede ser perfume firma perfectamente Un aroma con una salida muy rica de mandarina Una mandarina pues bastante sutil No es algo súper punzante porque tiene como en el fondo Ese punto cremosito, limpio incluso Es un perfume precioso Este incluso lo podría meter En esa pequeña alternativa de perfume Para gente que no quiera algo muy pesado, muy denso Algo también que sepáis con lo que vais a acertar Porque este también es, pues yo creo que es súper fácil Para que le guste a la gente Es muy muy bonito, tiene ese rollo así Pues sí al mezclado, limpio Pero también cremoso, un poquito avainillado Y con ese punto de mandarina Que para mí es lo que le da la gracia pues a este perfume Como digo Muy rico, muy llevable, muy fácil Además su packaging es precioso Cosa que bueno pues al final también digamos Hay que tener un poquito en cuenta De cara a hacer regalos personalmente Yo no regalaría algo que me parece feo Por mucho que lo de dentro esté bien Pues siempre nos gusta que dé esa buena impresión Y este sin duda pues es uno que seguro que queda muy bien Este que os voy a enseñar ahora Ni siquiera, uh Este que os voy a enseñar ahora Ni siquiera lo habéis visto en el canal Porque me llego hace escasos días Pero dije Esto lo tengo que meter Aunque luego os lo enseño Y os hable más en profundidad de este perfume En las compras de Bueno de estos últimos meses Porque hace ya meses que no os hago vídeo de compras Pero van a venir Lo que pasa es que va a ser un vídeo cargadito El caso no me enrollo Porto Neroli de Maison Alhambra Bueno pues esto obviamente Comparte otras con Neroli Portofino de Tom Ford Este además la presentación es muy chula también Viene en esta caja Y bueno pues dentro viene el perfume Pero como veis es un packaging bastante chulo Es rígido No es de mala calidad Para regalar a mi me parece una muy buena opción Sobre todo lo he querido meter en este vídeo Porque es cítrico Es Neroli Tiene un fondo así con un puntito dulcecito Fue llegar, me lo probé y dije Me encanta Además se suele conseguir por unos 20-25 euros Os recomiendo bichearlo en Guarapó Que sinceramente es donde yo me lo compré Es donde pues más barato y más accesible lo vais a tener En unos días lo tenéis en casa Y a quien le gusta el tema cítrico Sin duda Para mi es el gran elegido Para este vídeo Por diseño, por estilo Por el aroma Que es riquísimo A quien le guste Neroli fresco, cítrico Y con un pelín de dulce en el fondo Me parece un regalazo Ahora he querido sacar algo un poquito más clásico Pero siguiendo la línea de los perfumes árabes Porque pues tenemos perfumes como este Que hay que pagar a veces un poquito más Pero últimamente lo he visto muy bien de precio Este me lo regaló además mi amiga Raquel Que desde aquí le mandó un besazo Porque ella no lo usaba Y a mí me lo mandó y me encantó Y es Club de Nuit Woman de Armaf Ya sabéis que esta línea suele ser bastante cara Yo tengo varios de esta línea Pero en este caso tenemos este Que comparte otras con Coco Mademoiselle de Chanel Sinceramente me parece que es una maravilla Se parece bastante Ese cítrico amaderado con el puntito clásico De lo que sería el perfume original Tiene muy buena duración Muy buen rendimiento El pack a Nien es muy chulo Se ve de calidad Porque de nuevo Pues queremos causar buena impresión Con los regalos Y me parece pues que tiene una calidad Buenísima Y que a mí sin duda Si me regalaran esto Pues me encantaría Me parece un perfumazo Este quizás ya lo meto Pues a lo mejor en gente De un poquito más de edad Pero con el que vais a quedar súper bien Y además como digo Últimamente lo he visto Incluso por menos de 30 euros Os recomiendo echarle un vistazo Si sabéis de alguien que le guste Este tipo de perfumes Pues sin duda es el que yo elegiría Bueno Sigo un poquito también Con el tema masculino Que oye también Los pobres chicos También tenéis derecho ¿No? A elegir perfumes para chicos O chicas que queréis regalar a los chicos Etcétera Viceversa ¿No? Bueno Por aquí saco este soak De la casa Swiss Arabian Que ya sabéis que este pues Lo cogí en una colaboración Lo estuve gastando También mi chico Pero bueno Este sigue un poco más en mi poder Porque al final es uno que me gusta mucho Es uno que a él le queda Tremendamente bien Pero sí que en este caso Aunque yo lo use Porque soy pues a veces Un poco atrevida Os lo recomiendo a los chicos Sinceramente Tiene un punto a la salida de piña Bastante jugosita Pero manteniendo ese rollo Pues sí un poquito aromático Fresco De lo que vienen siendo Los perfumes De estilo masculino Es muy llevable Esto yo lo veo Para todos los gustos Este es el típico Perfume de chico Que Ya sea a lo mejor Un señor más mayor O un chico más joven Les va a gustar Porque esto es gustable A tope Además Se suele encontrar Por unos Entre 15 y 20 euros El packaging Es muy chulo Tiene muy buena presentación Swiss Arabian Es una casa Que ya sabéis De la que tengo bastantes perfumes Con una calidad muy buena Y es un perfume riquísimo Súper fácil de regalar Vais a quedar bien Y Es que os lo recomiendo un montón Y otro de la misma línea Que este fue regalo De mi seguidora Mercé Que es un amor Ya me ha hecho Muchísimos favores Pues ella me regaló Este Kenzi Que es de la misma línea Como veis El packaging es igual También de Swiss Arabian Pero en este caso Pues aquí tenemos Un clonazo De herba pura Que pasa Os podría haber sacado El Boreale de Mercadona Pero Sinceramente Yo no regalaría En fechas así Perfumes de supermercado Está muy visto Ya sabemos de donde viene Y oye Si quieres regalar un perfumazo Que se parezca muchísimo A herba pura Porque esto es clavado Pues que queréis que os diga Quedáis mucho mejor Con esto Tiene un packaging Diferente Está bastante chulo Este es súper unisex Pero bueno En este caso Si veo que Tanto el packaging Como todo Se lo regalaría más A los chicos Es herba pura O sea No hace falta decir nada más Frutal Con un punto al mezclado Muy punzante Pero otro Que se puede conseguir Por entre 15 y 20 euros Que vais a quedar súper bien Y por lo menos No es ese packaging De supermercado Que para mi opinión Yo no compraría Vuelvo otra vez Al tema jovial O no tan jovial Ya sabéis Gustos Para gustos Los olores En este caso Otro que me parece Una fantasía Para regalar En este caso Un poquito más caro Pero os recomiendo Echar un vistazo a Notino Porque suele tener Muy buenas ofertas Sweet Light Candy De Arianda Grande Estos los he visto yo Bastante bastante económicos Últimamente en Notino Así que pues Es uno que sin duda Os recomiendo Bueno Aquí ya tenemos Si un perfume Pues Como digo yo De coña De niñata Es una broma Vale Que tengo yo con mi pareja Porque sin que me pongo Este tipo de perfumes Pues se lo digo Te gustan los perfumes De niñata Pero no os lo toméis a mal Porque es una broma personal Es un perfume Pues eso Dulce De chuche Algodón de azúcar Esto pues A un adolescente O a una persona Que le encante Este tipo de aromas Le va a chiflar Además tiene una duración Bastante alta De decir Que ya sabéis Que me regalaron Este y otros dos En mi cumpleaños Y el que he probado Y más me dura Pues aquí Es este Sin duda Es un perfume Gustable Total A quien le gustó El dulce Es dulce 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 Por todos lados Pero opaca Allí en aroma Todo es muy bonito Y creo que para regalo Pues puede gustar Mucho Mucho Bueno Uno que me encanta Me chifla Me re que te gusta Todo Que es también Super unisex Y lo estuve usando Muchísimo en verano Es este club De Nuit Millestone Ya lo sabéis Este me lo mandaron Desde perfume pure Bueno No obstante Muchos de los que enseño Aquí también tienen ellos Aunque no me los hayan mandado Pero es una web Que ya sabéis Que recomiendo Porque mandan El try and buy Que es Pues oye Una opción Para poder probarlos Antes de abrirlo Y si no te gusta Lo devuelves Cosa que creo que está Super bien Y no hace nadie más El caso Club de Nuit Millestone Aquí tenemos un perfume Que comparte otras Con Con el de Creed El cual ahora Pues no sé por qué No me acuerdo el nombre Imperial No me acuerdo Os voy a dejar una foto Para aquí Porque ahora mismo De repente Lo he dicho 20.000 veces En los vídeos Y de repente Mi cabeza está En no sé dónde Pero bueno Volviendo al tema Que es lo importante A que huele esto Esto tiene ese punto cítrico Un poquito amargo Amaderado Fresco Y sobre todo Muy marino Pero de carácter Totalmente unisex Es un señor Perfumazo Además de nuevo De la línea Club de Nuit Que como os he dicho Tiene una calidad Brutal Todo lo que he probado De esta línea Es muy 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 bueno De hecho Ya estoy tentada A comprarme uno De la línea masculina Si lo veo en algún momento De oferta Este se suele conseguir Por unos 30 y pico 40 y pico euros Si que es verdad Que es un poquito más caro Pero aún así No es algo Que me parezca Desorbitado Para regalar Y si Y si sabéis De gente Que le guste Este tipo de aromas O queréis algo original Pero bastante gustable Sin duda Este lo merece Tiene muy buenas prestaciones Muy buena duración Es un perfume bueno Y además Que queréis que os diga El packaging Aunque yo no soy muy de dorados Me parece una fantasía Sería este drague De la colección De Les Notes Gourmans De Reminiscence Este es otro perfume Que la presentación Es muy bonita Es una fragancia Que se puede conseguir Por unos 20 y pico 30 euros Hay dos formatos De 50 y de 100 mililitros Un perfume Fresco Floral Un poquito Verde mentolado Es muy muy rico Este ya os he De este ya os he hablado Muchísimas veces En el canal Es un perfume Versátil Todo terreno En este caso Pues sí que obviamente Se lo regalaría A las chicas Más que nada Por el tipo De packaging Que tiene Pero aún así Es bastante unisex La verdad No es un perfume Que sienta Que sea excesivamente Femenino Por el punto floral Un poquito punzante Que tiene Con ese punto Muy fresco En salida Un poquito dulcecito Como digo Versatilidad pura Rico Para todos los gustos Incluso a los chicos También les puede gustar Un montón Pero en este caso Por el diseño Pues es un perfume Que yo creo que A una chica Tirando jovencita O un poquito más mayor Le chiflaría Y ya termino Por uno Que ya sabéis Que es otro Que bueno También me lo regaló Mi amiga Raquel Que es otro Que ella no usaba Y a mí me encantó Y me chifló Y he sacado Muchísimas veces En el canal Porque es un perfume Pues al cual recurro mucho Es también De Swiss Arabian Como veis Tengo bastantes perfumes De esta casa Pero me gusta mucho Este Wild Spirit Bueno Aquí tenemos Una mezcla Entre Perfume limpio ¿A quien le gusta Ese rollo de perfume limpio? Pues esto Os lo recomiendo Con un deje Bastante sutil De herbapura No es ese almizcle Punzante Al revés Digamos Es como si a herbapura Le restas potencia Digamos Lo diluyes un poquito Por así decirlo Dejas como ese Aire a herbapura Y le metes un almizcle Blanco Limpio Precioso Es un perfume fresco Llevable Es como ese perfume Acogedor Tranquilo Tanto para estar en casa Como si eres de perfumes Pues bastante livianos Y sutiles Es un perfumazo Calidad Duración Todo Muy muy buena La presentación es también Bastante chula Y pues termino con este Este vídeo de recomendaciones Y ahora si Ahora si he terminado Ya no me dejo ninguno Os he hablado de todos Como veis He ido un poquito Más al grano Porque no me querían Parar a haceros una reseña De cada uno De todos Menos del Que obviamente Todavía no he enseñado En el canal Os he hablado Os he hablado Más o menos Pero de todos Os he hablado Espero que os haya gustado Me encantaría Oye pues que me dejaréis Y tanto para mí Como para la gente Que lea los comentarios Pues cuáles son esos perfumes Que recomendaríais al resto Si quieren regalar Pues una fragancia En estas navidades Os mando Un besazo enorme Y nos vemos muy prontito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!